Disfruta Mayo en Lules, fiestas patronales San Isidro Labrador. Desde el viernes 10 al domingo 19, espectáculos artísticos, muestras de artesanos, eventos deportivos y actividades juveniles en Plaza 9 de Julio a partir de las 21 horas. Domingo 12, en Plaza 9 de Julio, Maratón Familiar, largada a horas 10, con importantes premios. Horas 16, exposición del Club Fanáticos del Falcón. Domingo 19, disfruta de Ecoa Conquija, organiza Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Lules, invita Intendencia Gelodip, Gobernación Alperovic.